Dilema Dodo Este es el mejor lugar para un día de playa. Y las toallas perfectas. ¡Wow! ¡Espera! Esta definitivamente es un área para nadar. Y los conejos blancos no nos mojamos por ningún motivo. Tampoco, Daina. Nos mantendremos bien y secos justo... ¡Ah! ¡Aquí! ¡Oh, Pergi! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Mis orejas están mojadas. ¿Orejas mojadas dijiste? Tengo justo lo que necesitas para estar esponjocito. El baile do-do. Do-do-do-do-do-do-do. Dodo-do-do-do-do-do-do-do. Baile do-do-do. ¡Claro! ¡Yo soy un ave do-do! ¿O no? ¿Lo eres? ¡Claro que lo es! Así como tú eres Fergie, él es Hattie, y yo, Alicia. Hola. Mucho gusto. Yo, yo, Dodo, del barco Tucán. Mi papá y yo vinimos a Tierra. ¡Tierra a la vista! A la vista, mis maravillas.